Amigos, hoy les enseñaré a usar espuma expansiva o espuma de poliuretano para fabricar una maceta y simular que sea de roca. Primero doblaremos la maceta para darle en forma, ya que será colgante. Tomamos la espuma, colocamos el popote y la volteamos. Presionamos el gatillo y comenzamos a aplicar. Aplicamos hasta cubrir de espuma la parte de arriba y de abajo de nuestra maceta. Adentro no es necesario ni en la parte que está pegada al cartón. Así continuamos hasta cubrir totalmente. Con nuestro guante bien mojado, comenzamos a darle forma y a ir cerrando las uniones. Así completamente hasta que quede totalmente con forma y terminado. Así, antes de que la espuma endurezca, podemos poner un poco de arena en algunas partes de la maceta. Despegamos la maceta y podemos comprobar que está completamente seca y dura. Pintaremos con negro solo las partes más profundas. Ahora, ocuparé color cobre o color café para las partes más claras. Daremos unos toques brillantes con color perna. Y algunos toques de verde por aquello del musgo. Listo. Las perforaciones se las pueden hacer con un lapicero o con alguna cánula. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!